¿Cuál es el papel que desempeña la escuela en este escenario? Una vez más, no brindaremos aquí todas las respuestas, pero posibilitaremos nuevamente un espacio para el diálogo, un diálogo que permita repensar las prácticas del maestro en su realidad ambiental, un escenario de encuentro consigo mismo y con el otro, una posibilidad de construir alternativas alrededor de lo ambiental y una oportunidad para reconocerse desde la experiencia como sujeto y transformarnos en una relación con nuestro entorno. Las reflexiones surgidas durante la Cátedra Ambiental evidenciaron la diversidad y riqueza de los saberes que giran en torno a lo ambiental, siendo allí donde confluyen las miradas desde lo ancestral, lo cultural, lo político, lo tecnológico y lo educativo. El territorio y la diversidad se constituyen en elementos característicos del pensamiento ambiental latinoamericano, reiterando la necesidad de pensar desde lo local y rescatar el valor de la naturaleza no como entidad externa, sino como parte de un sistema de relaciones en donde el ser humano tiene un lugar y debe desempeñar un papel particular. En este sentido, escenarios como la universidad y la ciudad deben establecer canales de comunicación que permitan construir fortalezas e iniciativas que pueden reivindicar las relaciones, los sentidos y significados de las realidades inmediatas, retroalimentar conocimientos y replantear prácticas en armonía con el ambiente. Desde allí, la apuesta debe considerar los impactos generados por el conflicto armado, la falta de educación ambiental o los perjuicios del modelo de desarrollo económico actual, posicionando el accionar individual y colectivo como una responsabilidad compartida. No consideramos que esta sesión sea la última de la cátedra. Como equipo y como universidad, confiamos en que lo aprendido durante estas jornadas sea un aporte a las grandes posibilidades que se gestan desde cada uno de ustedes y desde los colectivos de los cuales ustedes hacen parte. Y estamos prestos a dejar en este espacio abierto, estamos prestos a dejar este espacio abierto para la sinergia alrededor de la sustentabilidad ambiental. De antemano, agradezco a cada uno de ustedes por su participación y por sus aportes, a nuestros conferencistas, panelistas, estudiantes del SUE Bogotá, egresados, administrativos, a la Universidad Pedagógica Nacional por apoyar este proyecto y en especial agradezco a la profesora Diana Moreno por ser compañera, maestra, amiga, fundamental en la realización de este espacio, así como los profesores Yuli Benavides, Sonia Martínez, Liliana Mora, Sandra Forero, Diana Parga, Caterina Aldana, Norberto Pinto, Jorge Galindo y Daniel Nieto, quienes han hecho no sólo posible la cátedra, sino la construcción de una mirada a la formación de maestros para una Colombia sustentable y en paz. Finalmente, pero no menos importante, agradezco a nuestros queridísimos monitores del GOAE, a Jason, a Pilar Sely, a Felipe, por su apoyo y compromiso. La Universidad Pedagógica Nacional, una vez más, se compromete con la sustentabilidad y la vida del planeta, abriendo sus puertas para el debate y la construcción de posibilidades en favor de lo ambiental, como lo diría Eduardo Galeano. ¿Qué tal si deliramos un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por un supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir, por vivir no más. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encantan comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrán niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y a mesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda con espalda. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y compañeros de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni el tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bueno, retomado de Eduardo Galeano, es Tractado del Derecho al Delirio. Bueno, entonces con esto les doy la bienvenida, nuevamente pues es un gusto tenerlos acá a todas y a todos, agradecer también a los profesores, al profe Norberto y a quienes nos recibieron aquí en esta sede. Les cuento que hoy tenemos una situación especial en la calle 72, hoy hubo pedrea, de hecho, digamos con mucho esfuerzo logramos traer las cosas para poder desarrollar la cátedra y bueno, entonces se lograron algunas cosas, van a haber algunas modificaciones a la agenda por tal motivo, entre esas el cierre que ya no lo vamos a poder realizar con el grupo de danzas, pero siempre tenemos muchas opciones, muchos artistas que nos han apoyado en este proceso, entonces está nuevamente con nosotros y nos acompañará Víctor, el rapero que nos acompañó en la sesión 3. Bueno, nosotros como Cátedra Ambiental reconocemos que nuestros estudiantes en la pedagógica están en paro, ya digamos ya se finalizó, o se declararon como terminado el paro, pero no negamos que hay una coyuntura a nivel nacional frente al tema de la desfinanciación sistemática por la cual está pasando la universidad pública y por tanto nosotros vamos a dedicar un espacio de la cátedra para analizar el tema y para leer la carta abierta al Congreso de la República, solo un fragmento voy a leer, que envió el profesor Adolfo León a Tortúa, que es nuestro rector, entonces voy a leer algunos apartados también para no extendernos mucho en la agenda. Dice, honorables congresistas, la educación superior pública atraviesa un momento definitivo, se asume un modelo de financiación que la liquida o se fortalece su oferta para que muchos colombianos accedan a ella. Ligada esta decisión a la aprobación del presupuesto 2018 y a la continuidad del programa Serpilo Paga como política de Estado, es nuestro deseo invitar a la reflexión con los siguientes planteamientos. Primero, la difícil situación financiera de las universidades públicas la conocen ustedes suficiente. Hoy por hoy, el Estado cubre aproximadamente el 50% de nuestros costos misionales y descargan las universidades la consecución de lo restante. En la Universidad Nacional, por ejemplo, el presupuesto alcanza 1.6 billones de pesos, de los cuales la Nación gira 0.9 billones. En la Universidad Pedagógica Nacional, el presupuesto es de 123 mil millones y la Nación gira 63 mil millones. Por su parte, en ambos casos, no alcanza siquiera para pagar las nóminas. El deber ser de la educación superior pública se aleja cada vez más de su realidad actual y la calidad se pone en riesgo. La ruina en muchas edificaciones se convierte, además, en amenaza para la vida. Segundo, la esperanza, si alguna vez la tuvo, se ha derrumbado por completo. Una y otra vez se han anunciado reformas en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para obtener una financiación de la educación superior pública más acorde con sus necesidades. No ha sucedido. Años atrás se ofreció el llamado CREE, pero este cambió de rumbo. Vino por último un articulado concreto en la reforma tributaria que ahora se descubre infructuoso porque su destinación gira de nuevo hacia el ICTEX y el programa SERPILO PAGA. Tercero, la situación es concreta. Se esperaba que, en virtud del artículo 184 de la Ley 18-19 de 2016, reforma tributaria, las universidades públicas recibieran el 40% de lo recaudado por medio punto del impuesto de las ventas, o sea el IVA, y asimismo que por recursos procedentes del impuesto sobre la renta y complementarios, artículo 102, las universidades recibieran el 75% de 0.4 puntos de dicho tributo, anteriormente denominado CREE. Todo resultó fallido. Se nos ha dicho que el medio punto del IVA social para la educación no significa un incremento real y no se asignará de manera directa a las instituciones de educación superior del Estado. Tan solo se establece una adición presupuestal con un incremento real cercano al 5% de los presupuestos de las universidades estatales, no alcanza en absoluto para cubrir siquiera lo más elemental de las necesidades. Cuarto, pero por sobre todo, las universidades estatales esperaban por lo menos 240 mil millones del antiguo CREE, en razón a que éste se mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el 2016, no obstante tendrán 78 mil millones menos que el año pasado. La razón muy sencilla, el 100% de la porción correspondiente al CREE fue entregado hasta el 2015 a las universidades estatales, sin embargo, en el 2016 el 53% de ese total fue directo a los crédito beca y CETEX. Programa CERPILO Paga que en 2017 recibirá el 66.9% de lo recaudado. Para el 2018, según se plantea, pasará en su totalidad al programa CERPILO Paga que, como sabemos, va en un 94% a las universidades privadas. Bueno, yo voy a dejar por ahí este comunicado. Bueno, chicos, bueno, vamos a ver, ¿cuántos hay aquí del SUE de Bogotá, de la nacional o de la distrital? Listo. ¿De la pedagógica cuántos hay? Listo, bien. Entonces, voy a dar unas orientaciones porque en el caso de ustedes, de los que están inscritos, tanto desde la nacional o la distrital, como los de la pedagógica, pues tenemos que también ir avanzando en el tema de las notas. Nosotros como estábamos en… bueno, nosotros no, los estudiantes de la pedagógica se declararon en paro y nosotros llevamos casi que un mes sin normalidad académica. Eso nos ha generado pues algunos retrasos e inconvenientes en el tema de las actividades de los espacios académicos. Entonces, básicamente, pues voy a dar algunas orientaciones frente a cómo vamos a hacer en adelante para la presentación de las notas. La idea es que todos ustedes, todos los que están inscritos, tanto de la nacional como de la pedagógica, presenten los trabajos faltantes. Todos deben asistir a las cuatro sesiones y además de eso, enviarnos al correo de la cátedra las tareas. Esa es la manera como nosotros tenemos para hacer una evaluación cualitativa, pero también cualitativa de ustedes. Entonces, en la semana del 20 al 24 de noviembre, nosotros estaremos enviándoles a ustedes las notas y también atentos a cualquier confusión, que por ejemplo, no están registrados en la asistencia y si vinieron o que haya que aclarar alguna nota o caso particular. Eso porque ya al final de la… es decir, el 24 de noviembre, nosotros ya tenemos que tener un consolidado de notas para poderlo subir al sistema y en el caso de los de la nacional, poderlo pasar, pues que sea válido para ustedes el tema del crédito. Vamos a hacer una evaluación de la cátedra, digamos, como proceso de aprendizaje, como espacio. Nosotros, digamos, este espacio es dinámico, todo lo que se ha recogido, todo lo que ustedes nos aporten, nos permitirá proyectar las actividades para el próximo semestre. Entonces, en ese sentido también para que estén atentos al correo con respecto a las notas, pero también con respecto a la evaluación de este espacio académico. Para los estudiantes del SUE, yo les… o bueno, Jason, nuestro monitor, se ha encargado de enviarles un correo solicitándoles unos papeles, cédula, un formato específico con los datos de ustedes para poder emitir el crédito y que sea válido con la oficina de relaciones interinstitucionales de su universidad. Hemos recibido hasta el momento sólo cuatro personas que nos han entregado los documentos. Es decir, al resto de las personas de la nacional que han venido, no les podríamos certificar el crédito. Eso para que ustedes lo consideren. Si no han traído los papeles, es urgente que hablen con uno de nuestros monitores y, bueno, se pongan de acuerdo a ver cuándo nos los pueden enviar lo más pronto posible, porque este trámite requiere, pues, de algún tiempo. Entonces, si no los tenemos, pues la idea era hoy, pues es muy posible que no podamos certificarles a tiempo ese crédito. ¿Listo? Entonces, el día de hoy tenemos nuestro último tema. La sesión cuatro se denomina Pedagogía para la Sustentabilidad. Nuestra agenda del día de hoy es esta. Entonces, pues ya estamos algo corridos del horario. A continuación, entonces, damos la bienvenida a tres maestros de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental. Vamos a hacer una actividad, pues, como conferencia y taller. Luego, un breve receso y luego vamos a hacer un taller que nos va a permitir tejer palabra. Vamos a conversar un poco desde una pregunta que vamos a formular sobre el tema del día de hoy. Y vamos a tejer nuestros ojos de Dios, se llama, que son como unos palitos y de ahí tejemos. Vamos tejiendo, en la medida en que los vamos elaborando, vamos tejiendo también la palabra y vamos conversando. Y luego hacemos un cierre. Entonces, invito al Profe Norberto. Buenas tardes a todos y a todas. Para nuestro siguiente punto, como invitados el día de hoy, tenemos a la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, CEPE, quienes nos socializarán su experiencia pedagógica alrededor del trabajo adelantado con distintas instituciones educativas. Esta propuesta surge de la reflexión como sujetos de la práctica que adelanta el grupo de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental para conformar la Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de Bogotá, Colombia. Nuestros participantes, el día de hoy, son el doctor Diego Ramiro Castro, licenciado en Química y Biología, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, rector de la Institución Educativa Distrital Miravalle y profesor de la Universidad Libre. El profesor Juan Carlos Mendoza, licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey y profesor de la Universidad Minuto de Dios. La profesora Sandra Joana Albarracín Lara, licenciada en Educación Preescolar de la Universidad de Los Libertadores, magíster en Docencia en Educación de la Universidad Santo Tomás y magíster en Educación, rectora del Colegio Jaime Pardo Leal. Los dejamos con ellos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar hoy aquí en la Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, como primer elemento, ustedes encontraron unas hojitas ahí en las sillas. La idea de esto es que a lo largo de la charla vamos a hacer una charla taller para que ustedes nos hagan el favor, respondan esa serie de preguntas que están ahí a medida que nosotros vamos desarrollando. Los que no tienen este instrumento, pues ahí están sobre las sillas, entonces lo pueden tomar. La idea es que al final les pedimos el favor de que nos lo dejen acá para nosotros continuar haciendo las miradas que venimos haciendo ya de un tiempo atrás. Muchas gracias por los organizadores, la profesora Sonia, la profesora Diana y el resto del equipo de esta cátedra. Nosotros titulamos esta experiencia la construcción de la conciencia y vamos a ver la conciencia con ese y sin ese. La conciencia ambiental para trabajar en y desde la escuela. Esto fue un proyecto financiado por Conciencias. Más adelante, en la tercera intervención, les vamos a contar qué fue lo que, cómo se desarrolló este proyecto. Ahí están, estamos los autores, los que leiremos este grupo y por demás, pues están todos cordialmente invitados para hacer parte de este grupo. Ahí están nuestros correos y nuestros, donde nos pueden contactar. Bueno, nosotros también tenemos inscrito el grupo en conciencias como grupo ambiental, conciencia, ambiente más educación de la SEP. Bueno, entonces les voy a comentar un poco de dónde nace esta idea. Entonces, ¿de dónde nace esto? Somos un grupo de maestros de la escuela, dictamos las ocho primeras horas del día, con sexto A, quinto A, once B, con toda… Entonces, sabemos del oficio de ser maestros. Entonces, nosotros empezamos a cuestionarnos por las problemáticas ambientales. Y las problemáticas ambientales nos invitan a reflexionar sobre el planeta Tierra como una totalidad. y no como, en términos economicistas, como un pastel, un ponqué que se parte y dice, este territorio le pertenece a tal país, la atmósfera le pertenece a este país. Entonces, se divide. Entonces, nosotros empezamos a cuestionarnos con esa mirada de ese discurso que hemos sido formados y, pues, afortunadamente, a través de estas cátedras podemos mirarlo desde otras perspectivas y lo veíamos, ¿qué pasa con la vida en este planeta? Entonces, la pregunta a la base que surge de pensarnos en el ambiente es, ¿qué es la vida? Empezamos a indagar muchos autores sobre la vida. Nosotros, en biología, nos han enseñado las teorías regladas que nos dicen estos pensadores pensaron esto sobre la vida y esto es lo que está a la base de la ciencia. Pero, nos encontramos con este autor Loeck con algo muy importante que dice en actualidad la vida científicamente nadie se compromete a decir que es la vida. Eso nos llamó bastante la atención porque ya esto nos derrumba esas teorías más adelante las denominamos mecanicistas la teoría de la generación espontánea la teoría de la evolución a la base Darwin bueno, todo eso todo ese andamiaje que nos han vendido sobre la ciencia y la vida. Y entonces empezamos a preguntarnos y este habrá otro grupo humano que se pregunte qué es la vida no desde esta perspectiva de ciencia entre comillas de verdad habrá otro grupo y empezamos a indagar y nos encontramos con la conmovisión de nuestros originarios y para ellos la vida es la totalidad o sea como lo presenta Gaia la obra de Lovelock empezamos a ver con estas comunidades que tienen mucha relación entonces empezamos a ver y empezamos a preguntarnos y bueno y este discurso por qué no circula en la escuela siempre nos hablan de los originarios como algo pasado pero no como algo presente entonces que la cultura precolombina y pre entonces antes de pero nunca las no hablan es realidad es hoy entonces hay una invisibilización y encontramos algo que nos llamó poderosamente la atención que para cualquier proceso educativo es supremamente relevante que es la base con el deber de corresponsabilidad con el otro entonces empezamos a ver quién era ese otro y ese otro es todo lo que nos rodea entonces a veces nosotros consideramos el otro como alguien muy similar o muy parecido a mí y resulta que no que ese otro es una dimensión totalmente que no se parezca a mí entonces en el otro encontramos esa relación con las otras especies con el aire con el agua con la montaña con todas esas cosas que nosotros decíamos mire ahí está el otro entonces a partir de estas reflexiones nosotros iniciamos en el 2005 a preguntarnos por algo que en esa época pues llegó como muy de moda a los colegios que era la famosa educación ambiental entonces y esa educación ambiental venía acompañada de una legislación y de unas actividades que nos decían qué teníamos que hacer entonces a partir de ahí a partir de todas esas reflexiones que nosotros hacíamos empezamos a ver a preguntarnos por el concepto de qué es mantener limpio el colegio qué es mantener limpio el colegio pues claro entonces nosotros desde el área de ciencias enseñábamos a reciclar sólido entonces en bolsita verde en bolsita no sé qué y eso lo enseñábamos y lo replicábamos porque eso estaba por una directriz legislativa decía eso es lo que hay que enseñar pero en la realidad qué veíamos que esas bolsitas separadas se depositaban en una gran caneca y que esa caneca se vertía a un camión y que ese camión hacía el viaje hasta un solo sitio donde se depositaba la basura entonces nosotros empezamos a decir aquí no hay conciencia sino conciencia en ese momento también estaba impulsando muy estaba de moda impulsar el PRIDE proyecto ambiental educativo entonces con esos hechos vimos que dónde quedaba la enseñanza la enseñanza se daba pero dónde quedaba lo que nos compete a nosotros de formar ciudadanos éticamente responsables con el ambiente entonces eso lo podíamos observar alrededor de nuestras instituciones donde el niño hacía todas esas prácticas en el colegio pero salía y la calle era otro territorio era otro hacer en su casa la basura era otra cosa entonces todo eso lo traíamos a la escuela y empezamos a ver que eso que estaba legislado pues no correspondía a esa formación de seres éticamente responsables con el ambiente entonces ahí es donde empezamos a ver la toma de conciencia y empezamos a retomar perspectivas emergentes como interacciones emergencias los bucles y empezamos a entender que la especie humana es una especie más en la naturaleza en la escuela enseñamos que usted como especie humana es el ser pensante y tiene derecho a hacer uso y desuso de todo lo que tiene pero con esta perspectiva empezamos a entender también que el humano es una especie más en eso entonces fuimos relacionando esos discursos de los originarios de nuestros originarios con lo establecido y llegamos a la financiación de un proyecto con ciencias que más adelante lo vamos a a referirnos a ello entonces la educación ambiental está lo establecido las políticas internacionales midiendo competencias ambientales que para formar ciudadanos ambientales eso está regido por un currículo eso pues lógicamente eso es lo que dice el maestro eso es el discurso que hace el maestro eso es lo que evalúa el maestro y eso es lo que nos evalúan en las pruebas estandarizadas por otro lado pues veíamos que el medio ambiente conservar proteger contaminación lo limpio el recurso todo eso son palabras que nosotros empleamos en las clases de ciencias con qué sentido conservamos lo que nos dice que nos dice el amazonas es el pulmón entonces hay que conservarlo hay que protegerlo entonces uno se pone a pensar y lo demás que ah lo demás lo pueden destruir lo demás lo pueden volver minería de cielo abierto y no pasa nada lo importante es ese pulmón entonces ahí viene un pensamiento delimitado fraccionado y no un pensamiento en forma de bucle de perspectiva que nos invita a tomar conciencia entonces ¿qué es la conciencia sin eso? es lo bueno y lo malo hasta dónde puedo llegar yo lo otro no me interesa entonces esa acción la denominamos nosotros conciencia la conciencia es tomada de una perspectiva de posturas emergentes desde la cuántica a la base pues tenemos varios autores como Capra como Chaldrack como Boone desde la física bueno tenemos muchos autores que se han preocupado por el discurso de la conciencia de una manera de reflexión nosotros con el discurso originario encontramos que conservación y preservación no eran sinónimos tenían un sentido diferente en el discurso originario la conservación es la vida misma y la vida misma implica relacionarse con ese otro que el otro es todo el ambiente y el ambiente interno y externo algo muy bonito que encontramos la palabra contaminación en los vocables de ellos no existe entonces nosotros decíamos y entonces ustedes como como manejan ese término decía mire contaminación es cuando alguien o cuando un ser está enfermo si quiere una 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 definición esa es enfermea pero en nuestro vocable no existe contaminación y preservación en lo transmitido el discurso y entonces empezamos a ver cómo se transmite ese discurso no es no es a través de un currículo sino es a través de la experiencia misma de la oralidad y para cada acción ellos tienen un discurso que se sustenta en la espiritualidad eso sí que nos fascinó porque es ver el mundo en lo macro en lo micro y en lo que es el ser entonces esa conjunción de la arriba del abajo y del centro nos fascinó porque eso es tomar conciencia ambiental entonces en eso lo que tratamos de hacer es ofertarle a los maestros esa otra perspectiva que es el discurso ambiental del maestro para eso pues nosotros pues estudiamos todas las posturas desarrollista economicistas de sostenibilidad y las cambiamos por de pasar de una conciencia ambiental por una conciencia ambiental en eso entonces vemos términos como conservación preservación mapa territorio recurso contaminación y veíamos algo muy interesante que eran los praes por eso en la filmina anterior veíamos un puente que decía prae entonces desde allí para no ponernos en la otra orilla sino tratar de lo que estamos haciendo tratar de ir si se quiere ir contaminando ese discurso que está establecido con esta nueva postura entonces vimos que el vehículo importante en la escuela es el prae entonces por eso este grupo tenemos maestros desde preescolar primaria español sociales aquí es bienvenido todos porque nos estamos pensando una formación ética responsable en ambiente entonces por eso veíamos los recursos y hay un recurso que poco trabajamos en la escuela y poco no lo venden que es el aire eso es un recurso importantísimo uno sin aire no puede no puede durar unos minutos sin agua uno puede durar hasta unas horas pero sin aire es un recurso muy importante que lo tenemos olvidado en en el discurso de la escuela entonces con relación a eso nosotros conseguimos relatos que tocaran estos aspectos la historia de Tunchi es una historia huiva en donde los invitamos a que ustedes ahí en su hoja en la medida que se va contando que se va relatando acá entonces nos regalen una un dibujo sobre quien es Tunchi entonces ahí en la hoja dice dibujar el Tunchi de cada uno de ustedes entonces vamos a hacer esa actividad para vamos a escuchar el relato la historia y es un dibujo como nos imaginamos a Tunchi entonces vamos a escuchar el relato y nunca pensó hacer algo bueno solo lo mal su vida se le iba a secar árboles le decían usted me va a secar este árbol y así lo hacía lo soplaba y el árbol se secaba en minutos la gente no más para confirmar si él hacía lo que ordenaban los menores se rimaban a mirar pero los mayores que sabían la importancia de los árboles para todos le decían que eso que él hacía era malo y que no lo hiciera porque más tarde le podría causar daño a él entonces él le respondía que no que él era el fuerte tunche a quien nadie dominaba y añadía que él era un hombre la gente comenzó a cogirle miedo porque así como secaba árboles empezó a secar persona dice que decían voy a secar a esta persona lo soplaba y a los pocos minutos lo dejaba ahí parado sequito es que ese tunche no más vivía para la maldad había secado ya muchos árboles así que la gente se reunió con los más viejos para buscar cómo detenerlo porque las hombres pasaban los caminos y el agua en los manateales que rodeaban la comunidad las noches se hacían eternas mientras los viejos se expulcaban entre sus memorias lo que sus abuelos mis abuelos y ancestros les habían enseñado después de muchas noches apalabrando el pensamiento el más viejo de los viejos habló y les contó a todos lo que la memoria de sus ancestros les había dicho que podían hacer todos se refirieron a trabajar en el plan del abuelo manú que consistía en levantar un árbol inmenso que cobijara todo el territorio a medida que lo iban haciendo lo rellenaban con piedras cuando el árbol estuvo listo retaron a tunche quien al verlo dijo que él secaba o lo tumbaba para demostrar que si podía con su palabra cogió un hacha y comenzó a trabajar pero la gente no solo había rellenado el tronco gigante con piedras también le había echado pegamento al árbol tunche que no se daba por vencido trabajó hasta abrir un hueco en el tronco por el que se metió para seguir cortando con su hacha hasta lograr tumbar el árbol gigante del árbol caído empezó a salir un líquido rojo que se convirtió en un cambio color sangre y a tunche le dio tos fuerte tosía y tosía sin parar la gente murmuraba así como dejaba los palos iba a secarse también sucedió entonces que tunche que no paraba de toser empezó enflaquecerse y a secarse porque todo ni comer pues apenas probaba alguna comida o bebida la devolvía de inmediato y sucedió que así como secaban los árboles empezó a secarse él de los pies hacia arriba ya no quedaba nada sino del pecho hacia arriba al verse así comenzó a dar consejos y a decir a las gentes que nunca sequen o tumben árboles porque así como me ha sucedido también les puede pasar a ustedes morir secos como los árboles que hacen secar cuando ya no le quedaba nada que decir dicen que lloró y dio buenos consejos a los niños que obedecieran las palabras de sus ancestros y aprendieran que los árboles gruesos y milenarios son intocables hay que respetarlos también les digo que en vez de tumbar o cortar árboles sembrarán más por último les recortó que él por no escuchar la voz de sus mayores se estaba muriendo y dicen que quedó seco al igual como la había secado tantos árboles los invitamos a que dibujen su tunche este relato el grupo de investigación pues nos aprendíamos de memoria este relato lo practicábamos para presentárselo a los niños nosotros los maestros y ellos hacían la actividad entonces los invito a que hagan los tunchis y para poder observarlos por por efectos del tiempo entonces yo creo que ya los vamos terminando yo les quiero compartir los los mismos que hicieron los niños algunas representaciones del tunchi entonces estos fueron los resultados como ellos representaban el tunchi eso es un ejemplo de preservar preservar la historia es si se dan cuenta ustedes de la relación del aire con el árbol y lógicamente el árbol con el agua en este tipo de representación entonces veíamos cosas muy interesantes de los niños tanto de Bogotá lo hicimos esto fue una investigación que se hizo se realizó en siete instituciones educativas oficiales no oficiales privadas y con tres instituciones educativas del VAUPES entonces vamos a ver el contraste que ellos presentaban bueno entonces hay alguien que dijo uy eso se parece al mío alguien que coincidió con algún tunchi de estos o definitivamente no ah bueno listo me gusta si bueno entonces la 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 perspectiva que nosotros trabajamos es el concepto de territorio entonces a través del concepto de territorio pues Juan Carlos nos va a contar la dinámica que empleamos de ese territorio esa cartografía también que nos han enseñado buenas tardes para todos ¿me escuchan? bien ¿cómo les va? bien como el compañero Diego nosotros estamos ahora a mencionar un tema que se denomina los mapas los mapas dan todos los comentarios de la 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 entonces desde hace mucho mucho tiempo a nosotros nos venían cuestionando como por ejemplo los grandes navegantes llegaban a los diferentes lugares entonces veíamos este primer mapa en donde las estrellas era su mapa era la carta de navegación que ellos tenían hace mucho tiempo cuando no existían los satélites la gente se orientaba por las constelaciones en la parte superior vemos un mapa que es el mapa típico que nosotros encontramos en el Waze en los mapas que nos enseñaron en los colegios en las escuelas es un mapa con una cartografía de avenidas calles carreras un mapa que está delimitado que está segmentado y pues que nos ubica en una posición geográfica el grupo viene desarrollando un concepto que más adelante lo vamos a mirar que es el de mapas vivos y es un poco este acercamiento de cómo nosotros podemos también representar de alguna forma espacios espacios geográficos que como nosotros aquí vemos Italia España y esta vaca que simboliza un mapa mundi que de alguna manera se empieza a asimilar a lo que queremos mostrarles más adelante de los mapas vivos bien vamos a realizar una actividad y esta actividad se llama el mapa que cambia me dijeron que les habían pedido el favor de traer una mandarina y una bomba en esta ocasión en primer lugar vamos a sacar la bomba listo quien tenga la bombita la vamos sacando listo ya veo que algunos ya empezaron a inflar entonces estamos en el primer paso vamos a inflar la bomba que trajimos listo cuando ya la tengamos en un tamaño considerado le vamos a hacer ahí el nudito y nos disponemos al punto 2 ya todos tienen su bomba inflada ¿cierto? listo entonces cuando ya tengan su bomba inflada y ya le hicieron el nudo vamos a proceder a elaborar el mapamundi que nosotros conocemos sobre la bomba vamos a dibujar ubicando norteamérica centroamérica suramérica áfrica europa lo vamos a dibujar sobre la bomba ¿con qué lo vamos a dibujar? con un marcador de punta delgada los que no tienen un marcador con un esfero van dibujando ese mapamundi la la bomba la la esfero la A medida que vamos desarrollando ese mapamundi, vamos a ubicar a Colombia. Le van a poner un puntico, una rayita. ¡Ah! Se me adelantaron, ese es el tercer punto. Vamos ubicando a Colombia y le ubican ahí un puntico. ¿Listo? Gracias. 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 Listo. Ya veo que algunos van terminando, entonces a medida que van elaborando su mapa, no sé si sienten que están delimitando también, están colocando límites a los espacios, en este caso es un espacio ya mucho más natural, mucho más ambiental, hablamos de una mandarina, pero sigue representando un mapa que sigue siendo delimitado. Ya cuando terminamos nuestro mapa, ubicamos a Colombia, procedemos al tercer punto y es abrir la mandarina sin que se rompa la cáscara en mil pedazos. Lo que necesitamos, lo que necesitamos es que la cáscara quede lo más entera posible, que no nos queden pedacitos ni fragmentos, sino que nos quede la cáscara lo más entera posible. La cáscara, sacan la cáscara con mucho cuidado, que quede lo más entera posible. Extendiendo la cáscara sobre la superficie que tengan ahí, sobre sus cuadernos y vamos a mirar si aún podemos ubicar nuestro mapa. Este mapa tiene cierta particularidad, es un mapa también que nos han enseñado como posición geográfica, pero en la mandarina pues está representando un concepto de una delimitación de un espacio. Posibles resultados, puede ser que alguien se le haya borrado el mapa, al tratar de abrir la mandarina, porque el marcador pues no estuvo muy fijo. Estos son algunos de los posibles resultados y este ejercicio básicamente consiste en la identificación de cómo podemos encontrar diferentes elementos para representar cartográficamente un sitio, un lugar. En este caso representamos el mapa Mundi y representamos Colombia. Estos fueron los resultados que a nosotros nos dieron, puede ser y sé que aquí hay muchos más resultados. Aquí puede ser que la bomba quedó en diferentes pedazos, aquí puede ser que la cáscara no salió completa. Pero este ejercicio lo que busca es eso, encontrarnos de que una cartografía no solamente es los mapas que nos enseñan o que venimos enseñando en la escuela tradicionalmente, como una posición geográfica, sino que podemos armarnos de varios elementos en donde también encontramos cómo representarlos, pero con una característica común, y es que son mapas que están delimitados. A continuación, vamos a ver un video que tiene que ver precisamente con algo que les hablaba a mi compañero anteriormente, que es el aire, y algo de lo que yo les estoy hablando, que son los mapas. NASA scientists have performed the first multi-year study using satellite data to measure the 3D distribution of dust that travels from the Sahara Desert to the Amazon rainforest. The Sahara is the world's largest desert. At more than 3 million square miles, it's almost the size of the continental United States. Each year, Sahara dust is lifted from the ground and transported by wind on a 3,000-mile journey across the Atlantic Ocean. A portion of the dust fleps in the Amazon basin, the largest rainforest on the planet. Although dust particles are small, no larger than around a tenth of the width of a human hair, they form massive plumes that can be seen from space. NASA's Calypso satellite was launched in 2006 to study the vertical structure of clouds and clouds in Earth's atmosphere. Calypso observations from 2007 through 2013 show that on average, 182 million tonnes of dust leaves Africa each year. Of this amount, about 27 million tonnes is deposited in the Amazon basin. Sahara dust contains phosphorous, which is an important nutrient for plants. In the tropical region, the phosphorus is quite limited. So it's important to estimate how much dust from the weather is transported to the Amazon. The study shows Saharan dust adds phosphorus to the soils that help compensate for losses due to cypress runoff and floods. However, the amount of dust transported to the Amazon changes from year to year. According to the study, this variation is closely associated with trend as a rainfall in the Sahara, a belt of semi-arid land just south of the Sahara. When the Sahara was dry, the dust transferred to the Amazon in the next year would increase. When it was wet, the dust transferred to a few clicks. Using satellites to get a clear picture of dust is important. For understanding and eventually using computers to model where that dust will go now and in future climate scenarios. Well, we see how something that is happening in another place, we are affecting. How little particles are traveling from the Sahara and arrive in the Amazon, how they can change the conditions of the soil. So, many times, we have the imagination that the environmental environmental is just what we see here. This is a clear example of how what happens in another place can affect us. And in something that my colleague mentioned in the air, in which many times, we have the importance of this element that requires this fundamental element. A partir de todo esto, y desde la visita con los originarios en el Baupés, se empezó a elaborar, a construir el concepto de Mapa Vivo. El Mapa Vivo, es el que les voy a definir, es un mapa que nace desde la conciencia, desde la espiritualidad, involucra la oralidad, la cultura. Es un mapa que no tiene inicio, ni tiene fin. Es un mapa que no tiene tiempo, no tiene una progresión como el tiempo que nosotros conocemos, no tiene fin. hay una arriba, hay una abajo, es un mapa sin límites. Es un mundo en donde se pueden coexistir cualquier cantidad de ideas, y donde cualquier nivel o cualquier objeto puede tomar vida. Se habla de un mapa que es para oler, para oír, para tocar, para ver, leer, para escribir. A partir de esta definición, nosotros le solicitamos a los estudiantes de algunos colegios, que elaboraran su Mapa Vivo. ¿Cómo se imaginan ese Mapa Vivo? Teniendo como condición que lo pensaran, desde que salen de su casa, hasta que llegan al colegio. Aquí hay algunos ejemplos de los mapas que elaboraron los estudiantes. Vemos, por ejemplo, como el Mapa Vivo del estudiante, involucra los carros. Por aquí hay como un accidente. Este es el camino que él representa, para llegar a su escuela. Es un mapa vivo, que si ustedes pueden ver, no hay sino como dos zonas verdes, muy poquitos árboles. Sigue siendo esa concepción un poco de calles. Este, por ejemplo, en este se puede observar los lugares que contaminan, los lugares que son feos para pasar, porque representan algún peligro en su territorio. También vemos puentes, calles y elementos que son típicos, que pueden estar dibujando los niños, como un sol, como unas nubes. Este es otro mapa, este sí es mucho más condicionado a lo que nosotros muchas veces enseñamos, las calles bien delimitadas, las carreras, las canchas de voleibol, los edificios, las casas. Y bueno, digamos que posicionalmente, el estudiante identifica que por allí pasa el río Fucha, que es quizás el elemento ambiental que él está representando en este momento. Vayan pensando en su mapa vivo, porque ahorita, después del dibujo de Tunche, van a elaborar también su mapa vivo ahí en el espacio, que sigue después del mapa de Tunche. Nosotros también hicimos este ejercicio, pero con los niños del Baupés, cuando viajamos allá. Entonces, le solicitamos a los estudiantes que dibujaran sus mapas vivos. Y mira aquí la diferencia. A simple vista, ¿qué es lo más abundante que ven ahí? Agua. Eso es lo que está acá, lo que está por acá, lo que baja en esta cascada, lo que está acá. Y mira todo este, es agua. ¿Qué razones pueden existir? Son la concepción de vida. Dos, es un medio para buscar el alimento, la base económica del Baupés, se sienta también en la pesca. Es algo que ellos saben que existe y que tienen que cuidar. Es algo que está dentro de sus representaciones. Como ustedes ven también, dibujan árboles, por acá están, dibujan animales, pero es un mapa mucho más centrado en el agua, en los ríos, en un recurso que ellos tienen y que saben que se preserva con el tiempo. Bien. Ya estamos ahí terminando, entonces, la siguiente diapositiva, resume un poco todo lo que les he venido contando. Este, es un mapa, vivo, elaborado por un sabedor Cuevo. Un sabedor es, aquella persona que tiene el conocimiento ancestral, lo vive, lo transmite, a palabras de pensamiento durante mucho tiempo, durante muchas generaciones. Es un mapa centrado en los ríos, en el agua, en lo verde. Es un mapa que no tiene límites. Acá, porque pues, tocaba cortar la figura, pero es un mapa que no, ellos no le ponen fronteras, no los delimitan. Es un mapa que se construye con el pensamiento. Es un mapa que, tiene un ayer, tiene un presente, tiene un futuro. Este, es un mapa, por ejemplo, de la región del López, en vista satelital, por acá va, el río. A continuación, les voy a presentar a mi compañera, Sandra, que haciendo este paso, de una cartografía, de una ubicación, nos invita, a que reconozcamos ese territorio, a que nos identifiquemos, y que nos apropiemos de él. No olviden ser siempre, ustedes, parte de ese mapa vivo. En el mapa vivo, las personas siempre están dentro de él. Bueno, buenas tardes. El permitirnos nosotros recorrer, reconocer, que estamos dentro del mapa vivo, donde el niño y la niña reconoce, donde el niño y la niña se siente, es importante, y a partir de estas posturas, como grupo, nos identificamos, y veamos la necesidad de que ese estudiante, que hace un mapa vivo, también necesita recorrer su territorio, y necesita recorrerlo, a través de su cuerpo, a través de sus sentidos. Es importante, en este momento, cuando llegamos a las instituciones, reconocer esos saberes, esos sentidos y esos territorios. Eso nosotros lo llamamos, las rutas ambientales. Y es a partir de un trabajo, siguiente, con siete instituciones de la ciudad, que empezamos a aterrizar eso. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos de tal forma, que plasmamos en la ciudad de Bogotá, escogimos siete instituciones, una de ellas del sector rural de Bogotá, en la zona oriental de los cerros orientales. Es a partir de esa identificación de territorios, que estas instituciones, permitían condensar, permitían identificar la ciudad, como un territorio grande. Y a partir de lo que veían los niños, a partir de las visiones de ellos, logramos hacer esas rutas ambientales. Específicamente, contamos con siete localidades, de las cuales, pues, se generó posteriormente, y los invitamos a ver nuestro blog, un trabajo, donde los niños y las niñas contaban, cuáles eran sus territorios, y desde la voz de ellos, cómo lo imaginaban, pero también cómo lo vivían. Siguiente, por favor. Es así, que para mostrarles un poco, lo que fue este trabajo de rutas ambientales, hemos seleccionado una de las instituciones, específicamente la institución, que hacía parte del territorio rural de Bogotá. Esta institución, específicamente, está ubicada en la zona de San Cristóbal Sur, en la parte alta, y nos llama la atención, porque es una institución, que está en medio de una reserva, de una reserva natural. Era muy importante reconocer la voz de los niños, la mirada de los padres, y a los maestros. ¿Por qué? Porque este espacio, no sólo estaba habitado por niños y niñas propios, que habían nacido en Bogotá, sino también por niños y niñas, que venían de otras partes del país, y que venían a este territorio, por las condiciones económicas que les podían brindar. Entonces, esto permitía que esas voces, pues se pudieran encontrar en un solo territorio, y se pudieran relacionar y armonizar, y pudiéramos hablar con un niño y una niña, que venían de otras ciudades, de otros espacios, y pudieran encontrar, y contarnos lo que veían en esas rutas ambientales. Allí, en ese espacio, en esas rutas, identificábamos el PRAE, como un proyecto que requería, que los niños y las niñas lo aterrizaran a sus propias prácticas, que no sólo quedara en un documento, sino que se pudiera vivenciar, se pudiera pensar ambientalmente, y se pudiera ser ciudadanos responsablemente, frente a su ambiente. En ese sentido, todas las prácticas giraban a reconocernos como ciudadanos responsables, ciudadanos que reconocían su entorno. Luego, hicimos la puesta en el navegador, que era ese espacio donde contábamos, como lo dije anteriormente, lo podemos encontrar en nuestro blog, donde contábamos las experiencias que tenían los niños y las niñas, al recorrer las rutas ambientales, y evidentemente, las rutas ambientales, que era la posibilidad de que los niños y las niñas, reconocieran en su entorno espacios ambientales, espacios verdes, espacios que podían ellos de una u otra forma reconocer, y que no estaban anclados a un mapa, sino desde los sentidos y desde la experiencia de ellos. Finalmente, el tema de que, cada vez que hacíamos una ruta ambiental, era una preparación, contaba con varias etapas que permitían, finalmente, generar un discurso en el aula, hablar alrededor de una ruta ambiental, y generar algo más allá de una salida pedagógica, que era lo que queríamos omitir, queríamos contemplar las rutas ambientales, esas rutas como un espacio, donde se reconociera un territorio, un territorio vivo, donde nosotros estamos allí, y donde nosotros, a partir de nuestros sentidos, podemos generar condiciones, podemos aprender. Bueno, específicamente en esta institución, se hizo un recorrido, que contó con un durante, un antes, un durante y un después. Nosotros, normalmente, estamos acostumbrados que las salidas pedagógicas, tienen un durante, un disfrute, pocas veces, tiene todo un proceso, riguroso, que permiten, prepararnos, que permiten, en un momento dado, en un segundo momento, disfrutar, y en un tercer momento, evaluar, qué nos quedó. En ese sentido, la, el grupo de investigación, lo que buscaba, era reflexionar sobre eso, y generar condiciones, que permitieran, un antes, un durante, y un después, de esas rutas ambientales, con la mirada, con la mirada, a que realmente, generaran cambios, y generaran, esa conciencia, que buscábamos nosotros, en cada una de las acciones, y en cada una de las experiencias, que trabajamos, con nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. El antes, el antes, en la institución, eh, buscaba, que todos los niños, y las niñas, reconocieran, esos lugares, eh, que emocionalmente, les hacía felices, y aquellos, que no les hacían, tan felices. Eso nos permitió, identificar, en el barrio, en todo el territorio, de los niños, y las niñas, algunos lugares, desagradables. Y entonces, ellos, los dibujaban, en esos mapas, que ustedes vieron, y dibujaban, caritas tristes, o caritas felices. Entonces, allí, nos dimos cuenta, que para algunos, las caritas tristes, aparecían, en horas de la noche, pero en horas del día, no. También, nos dábamos cuenta, que, habían unos lugares, eh, que estaban ya, eh, identificados, por casi, la mayoría, parte, la mayor parte, de los estudiantes, como lugares, que estaban dentro, del espacio, y del territorio, que ellos buscaban. Entonces, en ese sentido, el antes, nos permitió, identificar, todo, el territorio, de los niños, y las niñas, y, eh, generar esas rutas, que posiblemente, podríamos recorrer, hacer un camino, con ellos, hacer un mapa, previo, con ellos, para que, pudiéramos seguir, en una segunda instancia. Siguiente. El Durante, el Durante, nos permitía, recorrer, esas rutas, que habíamos establecido, con los niños, las niñas, y los padres, de familia, y establecer esas rutas, era reconocer, esos espacios, que eran, reconocidos, ambientalmente, importantes, dentro del espacio, de que, que habitaban, los niños, y las niñas. En este, porque seleccionamos, este colegio, porque este colegio, como está ubicado, en la parte rural, tenía la posibilidad, de identificar, la reserva, identificar, espacios, que, fueron, de una u otra forma, llegando, a ser habitados, sin, la debida, el debido permiso, y también, porque allí, encontrábamos, también, espacios, como, la reserva, de agua, de Bogotá, entonces, donde inicia, el río Fuche, entonces, eran espacios, muy importantes, y eran espacios, que los niños, y las niñas, reconocían. Allí, en el durante, fue, muy, satisfactorio, para el grupo, encontrarnos, con dos miradas. ¿Cuáles fueron, las dos miradas? La institución, estaba acompañada, por, un, sabedor indígena, que venía, y nos acompañaba, en todo el recorrido, y a través de su saber, nos contaba, lo que él identificaba, nos contaba, lo que él, percibía, nos, enseñaba, desde su saber, saber, y también, a la vez, teníamos, los profesores de ciencias, que iban explicando, y se iban dando, dos, dos discursos, en un mismo momento, pero también estaba, el discurso del niño, el que los había recorrido, el que había, vivido, en otra parte, y que venía de fuera, de la ciudad, y también se daba, ese discurso, eso nos pareció, muy importante, y eso se daba, en el durante, en el encuentro, y en la identificación, de los distintos, espacios verdes. A partir de esos recorridos, entonces, se encontraban, problemáticas ambientales, entonces, perdón, se decía, los residuos sólidos, la contaminación, se hablaba, sobre las inundaciones, que se presentaban, precisamente, por el hecho, de que ellos, estaban ubicando espacios, que no eran apropiados, como ustedes saben, los cerros orientales, pues no son apropiados, y todo eso, los niños, estaban, como esos espacios, que ya habíamos, hecho en un plano, como no agradables, pero finalmente, los encontrábamos, en, ya en la realidad, ya los materializamos, los veíamos, en grupo, y podíamos hablar, sobre el tema. Siguiente. Esta fue, el delirio, es, es una reserva, muy bonita, que está, justo al lado, de la escuela, entonces, permite, que los niños, y las niñas, tengan, como el acceso directo, y sea permanente, su visita, a estos espacios. De igual manera, se, se trazaron, otros recorridos, que no eran, tan inmediatos, al estudiante, importante, sino que estaban, un poco, más distanciados, de ellos, pero que también, eran recorridos, que hacían, pero no, no eran cotidianos, era cuando, ellos querían, salir del barrio, tenían, que recorrer, estos espacios, espacios, también fueron, espacios, que ellos, consideran, muy bonitos, muy importantes, pero adicional, como el paseo. El después, el después, fue, un momento, muy importante, no sólo, para los docentes, que hacíamos parte, de los procesos, sino también, para los niños, porque era contar, cómo habían, disfrutado, esos espacios, donde nos habíamos, encontrado, cómo, nos habíamos, preparado, para que ese, ese disfrute, se diera, con intención, pedagógica, y cómo, lo habíamos, experimentado, que nos traía, que nos dejaba, que era la posibilidad, de cambiar, en esas, en esas salidas, que cotidianamente, hacían los estudiantes, y era la posibilidad, también de, como maestros, ir sistematizando, toda esta información, pero también, desde las diferentes, posturas, desde los diferentes, siete colegios, que estábamos, cómo traíamos, a una sola mesa, las miradas, de los diferentes territorios, y cómo esas miradas, de los diferentes territorios, nos daban una mirada, de ciudad, de ciudad, y de territorio, y de, la mirada, de los niños, y de la voz, de los niños, frente a su ciudad, entonces, a reflejarse, en el proyecto ambiental escolar, y adicional a eso, que proyectamos, porque finalmente, esa es la diferencia, de hacer una salida, pedagógica, y generar unas rutas ambientales, cómo nosotros, nos proyectamos, a que eso, que hicimos una sola vez, en diferentes espacios, pudiera tener eco, en la vida cotidiana, y en la vida diaria, de cada uno, de los estudiantes, pero a largo tiempo, cómo proyectamos. Entonces, los invitamos, a que, a que nos cuenten, después de ese recorrido, cuál sería, el después de ustedes, cuál, qué fue eso, que los tocó, y cómo se proyectarían, en un momento, para cambiar, esas actitudes, para cambiar, esas relaciones, y para cambiar, esos procesos, que, generamos, en este momento, sería con esta ruta, que fue, el río Bogotá. Bueno, finalmente, parte del trabajo, que nosotros hacemos, es, mirarnos, vernos, con las otras personas, identificarnos, con aquellos, con los cuales, tenemos algo en común, y también, con aquellos, con los que, no tenemos en común, algunas cosas. Entonces, les vamos a hacer, el llamado, a que se unan, en pequeños grupos, ahí donde estamos, cinco, seis personas, y, se cuenten, qué experiencia, tuvieron. Esto, hace parte, de la, relación, que tenemos, con lo otro, y con el otro. Entonces, con el que está, a la derecha, con el que está, a la izquierda, los de adelante, y que podamos contar, cuál fue la experiencia, en esta ruta ambiental. Eso, nosotros, hacíamos con los estudiantes, con los padres, de familia, que nos acompañaban, y con los docentes. Después, de hacer los recorridos, nos uníamos, y nos contábamos. Entonces, los invito, a que ustedes, se cuenten. Se cuenten, no sólo la ruta ambiental, sino toda la preparación. Se cuenten, si, identificaron, tunchis, con similitud, si, identificaron, mapas, que tenían, relación, si, identificaron, que las mochilas, tenían lo mismo, o tenían cosas distintas. si, identificaron, que la reflexión, los llevó, al mismo punto, o diferente. Y, si la, si tuvieron, o tienen, la posibilidad, de mirar, en proyección, el ejercicio, la ruta ambiental, si eso, lo comparten, en esa voz, en esa visión, con sus compañeros. Entonces, la invitación, son dos minutos, para que podamos socializar. Gracias. ¿Cómo? 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 Bueno, buenas tardes. Pues yo, a mi, Tunchi, pues no, no se puede alcanzar ahora casi, pero pues es como la hoja dividida en dos y arriba está el personaje malo, el que soplaba los árboles y los mataba, como secándose, como con raíces en el piso y casi muerto y por debajo pues estaba el árbol que él mismo mató, también llorando. Entonces es como mirar esas dos cosas, pues aquí no se puede observar, pero intento darles la idea. Es decir, arriba él se está muriendo y abajo pues tiene como el reflejo del árbol que él mató. Entonces es ver esas consecuencias de nuestras acciones y ya, ese es mi tunche. Pues la ruta de Bogotá, pues la mía es muy cerquita, pero digamos que hay mucha contaminación, también está cerca un colegio, pero muy cerquita hay casas de… pues casas de… Sí, como residencias, residencias no las tan éticas, residencias malas. Entonces sí, también hay casinos cerca, también hay venta de drogas y hay colegios cerca, entonces pues yo observo todo eso, pero… Pues digamos en la ruta del río Bogotá, pues digamos después del viaje, como que sentí o me llegó la conciencia de que nosotros pues digamos tenemos un privilegio tal vez a no tener que vivir todo lo que tienen ellos, pero asimismo ser conscientes y digamos darle el valor al agua que se merece, tener una resignificación del agua en mi vida, valorarla, no gastarla, reutilizarla, entonces esas serían como las proyecciones después de la ruta. Gracias. Gracias, un fuerte aplauso a nuestro compañero Carlos que participó y muchas gracias a ustedes, un fuerte aplauso para ustedes, porque estos procesos de participación nos dejan bastantes enseñanzas. Muchas gracias. Bueno, agradecerles su participación, lo felicitamos porque cumplieron con todas nuestras expectativas y para invitarlos con Jason le vamos a enviar una invitación formal a sus correos para que visiten nuestra página que se llama Grupo Ambiental CEPE y allí están muchos videos, cosas, foros para contactarnos a nosotros. Mire, es algo muy importante la experiencia que vivimos con el río Bogotá, todos sabemos que es el río más contaminado del mundo y todas esas cosas, pero muchas veces no comprendemos dónde nace y qué lleva en su transcurso. Cuando hicimos esta investigación nos pasó algo muy curioso. Dos de nuestros colegios estaban en la zona que se inundó en Bosa y en la escuela nunca, a pesar de que los niños afectados por estas inundaciones, en la escuela nunca se trató este tema. Entonces, esa es una invitación para que lo ambiental tomemos conciencia y no conciencia. Muchas gracias por su participación y gracias al Grupo de Cátedra por habernos invitado. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias al Grupo CEPE, al Grupo de la Escuela Pedagógica Experimental y por ilustrarnos también este proceso desde el… Ilustrarnos esta experiencia de trabajo con los niños en el reconocimiento del territorio, en la problematización del contexto, qué está ocurriendo a nuestro alrededor y en la promoción de ese diálogo de saberes entre los pueblos originarios y nuestros conocimientos occidentales. Bueno, algunas indicaciones. Primero, escriban su nombre en la hoja. Segundo, por favor, no lo entregan, lo vamos a pasar recogiendo. Tercero, vamos a tomarnos diez minuticos de receso. La señora que nos está colaborando con el café, bueno, con el tinto, aromática o agua, los está esperando por aquí afuerita para que por favor se tomen algo calientico porque la tarde está bastante fría y ya ella casi que ya se tiene que ir. Entonces, para que agilicemos al menos la parte de pedirle a ella la bebida. En diez minutos volvemos y nos alistamos para el compartir de la palabra y para tejer nuestros ojos de Dios. Entonces, muchas gracias y ya podemos ir saliendo. Cada profe, vamos a invitar por favor a cada profe, ¿dónde están nuestros profesores organizadores? ¿Dónde están? No, no están. Entonces, por favor, las monitoras, que me hagan el favor, llamen a los profes. En cada grupo va a haber un profesor que va a ser el encargado de tomar la relatoría. Nos está fallando el proyector, entonces yo le voy a dar una pregunta a cada grupo. La idea es que vamos a ir tejiendo los ojos de Dios. Entonces, saquen los materiales, usted se les envió la solicitud de traer palitos e hilos de diferentes colores. La idea de estos ojos de Dios es tejer la palabra y que en la medida en que vamos tejiendo el ojo de Dios, vamos conversando y eso nos permite concentrarnos y retomar ideas también de lo que hemos abordado en los diferentes sesiones de cátedra y en eso va a girar el ejercicio alrededor de 40 minutos. Entonces, ¿hay alguien que no sepa cómo tejer un ojo de Dios? Listo. Entonces, los maestros que ya hicimos el curso de ojo de Dios, vamos a estarles dando indicaciones en cada grupo sobre cómo desarrollar o cómo tejer el ojito de Dios. Entonces, cada maestro de cada grupo va a pasar con la pregunta que ustedes deben ir tejiendo la palabra alrededor de esa pregunta y tomando nota y les va a dar la indicación también sobre cómo empezar a tejer el ojo de Dios. ¿De por qué hacer ese tipo de actividades a nivel pedagógico? Nosotros y nosotras le llamamos, uno le llama, ojo de Dios, mandala andina. Yo me recojo más en la mandala andina. Esta mandala traduce a la relación que tenemos con la chacana. ¿Alguien ha escuchado a la chacana? Bueno, los que sí me complementan con lo que voy a decir. Bueno, la chacana es la constelación del sur, la que se ve en mayo. ¿Se han escuchado a la cruz de mayo? ¿En la iglesia? ¿Ah, sí? Pues obviamente los procesos de colonización también fueron a nivel astronómico. Todas las comunidades andinas teníamos una estrella, y esa estrella se llamaba, y todavía se ve, que es la estrella del sur, que se ve generalmente en mayo. Entonces, las comunidades andinas comienzan a hacer las mandalas, o los ojos de Dios, podemos llamar la mandala andina, como tres sentidos. Uno, hacer la relación del puente. Chacana significa puente. Entonces, el puente está ubicado en tres momentos. El Hanapacha, que es todo el universo, todo el cosmos, donde también está el conocimiento y los seres espirituales de arriba. El Kaipacha, que es donde estamos nosotros y nosotras, donde se traduce el mundo material. Y el Urkupacha, donde están los y los seres espirituales de la tierra. Entonces, por eso también es importante, en estos tiempos, darle ofrendas a la tierra. La tierra le gusta las ofrendas dulces, entonces, dale dulces a la madre tierra. Entonces, esos son como los tres significados de la chacana. La chacana también es el diálogo de culturas. O sea, eso que le llaman ahorita los académicos como interculturalidad. La interculturalidad ya estaba hace muchos años. Entonces, lo que hace la chacana es poder establecer puentes con otras culturas. Entonces, nuestras comunidades siempre están en un proceso de globalización, pero una globalización más, como más afectuosa. Donde se compartía la coca, el tabaco, el yeimuru. Entonces, ahí está como la constelación. Y cada uno de los colores tiene un sentido y un significado. ¿Alguien ha escuchado la huifala? Huipala. La bandera, no es del arco iris. Una bandera de colorecitos, ¿sí? Entonces, también, cada color tiene su sentido. Yo tengo el azul, que viene siendo la riqueza. Bueno, no. Viene siendo el agua, ¿sí? El agua hoy que está lloviendo tanto. También es como significar que hay que darle gracias al día, al agua. Entonces, nosotros estamos en un proceso de pasa agua. Pasa agua quiere decir que vamos a sembrar nuestro propio arbolito de Navidad ahorita. Entonces, vamos a compartir a los que pasen ahorita a la mesa unas semillitas, como seguimos en esa lógica de las semillas, para sembrar el agua, ¿no? Porque dice la FAO que en el 2050 no hay agua, pero hay que decirle que es mentiroso. Vamos a sembrar agua para que haya agüita. Entonces, cogen el hilo en cruz y ya comienzan a... Y ya comienzan a tejerlo, ¿sí? Una va así, otra va así. Después que tengan estos cuatro unidos, pueden unirlos así a los otros cuatro, para hacer una mandala de ocho. Y los que les gusta la matemática, uno puede enseñar geometría analítica acá, ¿no? O sea, tampoco hay que descartar. También pueden enseñar racionamiento, trato, combinación de colores, fraccionarios. O sea, también veanle que tiene un potencial pedagógico y en lo matemático muy interesante. Y relacionarlo con el astro. Desde que dejamos de ver para arriba, siempre miramos hacia abajo. Entonces, también eso es como volver a pensarnos desde los astros, para poder volver a enseñar las ciencias un poquito más integrales. Listo, muchas gracias. ¿Algo más? Mi compañera, Alexandra, que también nos va a ir a regalar un jodecito de su música. Un jodecito de su música y otra parcera que es de acá de la universidad, que viene a soltarle un jodecito de su letra, que la nena reensa, la nena re marca. Hace un tiempo compuse algo desde las tarimas. Lo que observo en la tarima, ¿sí? Empecé a darme cuenta que la gente tiene un comportamiento muy similar en todos los eventos, pero eso lo hice observando a los raperos. No sé si acá hayan muchos raperos, pero sí por lo menos lo que les voy a contar lo hice como ejercicio de observación a los raperos. Ojalá esas mismas cuestiones no se nos repitan acá. Dice, Desde este punto puedo ver a tantos que como yo están en proceso, pero el peso de sus excesos les niega paso al progreso. Por eso, en vida confundidos se aferraron al placer de los sentidos y entre planos bajos los veo purgar sus penas, poniéndose pesos extras por unificarse a ellas. Los veo pelear, los veo gritar y atribularse. Los veo tragar sin masticar, los veo odiar y envenenarse. Los veo pudrirse en la inconsciencia en la que desean morir. Los veo dejar su vida y sueños para intentar sobrevivir. Más que fluir, los veo fluctuar con cada cosa en las pantallas. Los veo nacer y veo su muerte entre patéticas batallas. Veo infantes criar pequeños dando la espalda a sus sueños, pues los dueños del terreno risueño riegan veneno. Veo grandes y pequeños medianos humanos entre trances psicotrópicos. Admirarse al escuchar mis despojos psicológicos. Veo huecos cascarones mostrándome con acciones que no son lo que aparentan, que se buscan, no se encuentran, por eso siempre exageran con su falsa vestimenta. Veo rostros estresados de monstruos que maniatados solo buscan otros bits, con lo suficiente de algo que los haga ser felices. Veo masas fumadoras que pueden durar mil horas sin entender lo que lloras, pues tirarle pan a un púlpito que solo busca boronas es apuñalarse en público, pero desangrarse a solas. Veo, anda, un ruidito, déjenme sentir que están ahí, eso. Si ven, si ven, si ven lo que yo veo, veo olas y chiflidos de raperos confundidos que solo emiten sonidos cuando así se les ordena. Veo las penas de un sistema reflejadas en la escena. Veo hordas de delincuentes que podrían ser diferentes, pero ya se conformaron con gritar cuando otro grita y aplaudir cuando otro aplaude, porque así se lo enseñaron. Amado rap, que me alegras, que me unes, que me integras a la banda descarriada de las ovejas más negras. Dame la luz, que necesito y necesitan. Muchísimas gracias. No sé, me imagino que un resto de gente parchan tras mí. Sí, eso. De momento habrán pillado a esos raperos que joden en Transmilenio, ¿no? Resulta, acontece que yo fui uno de esos raperos durante mucho tiempo de mi vida y compuse esto en ese escenario, en ese momento. Eso es como lo que yo veo, aprendo, siento en mi experiencia dentro de los Transmilenios y la canción se llama Exhortación de los Vagones. Ojalá les traen mucho. Suelo, suelo. Así cualquier parecido con la realidad es así la mera coincidencia. El comienzo da comienzo y el saludo es la muestra. Guardo silencio y espero por si alguno me contesta. Con dialecto catalizo algo de mi educación. Al inicio de la acción, revolución en lo verbal. Noto cómo la tensión del oyente puede aumentar, pues el humano aquí adelante al parecer trae algo importante. Con la pista zarpo exacto, es natural la sincronía. Mimetismo con la letra repetida día tras día. Busco conectar miradas, dar filosofía, es mi rito. Llega el que está preparado, por eso a todos recito. Tambaleándome entre pliegues de un acordeón que no suena. Suelo votar por la boca lo que fluye por mis venas. Y aunque muchos me ignoran, pues sé que no causo gracia. Lo que busco, hermanos míos, es que le den importancia. A lo que realmente importa saber eso y olvidados. Que la magia es solo ciencia y que Dios no juega dados. Que el silencio es un maestro susurrando las respuestas de miles de decisiones que dan forma a la existencia. Que la vida es solo tiempo y cada momento es la vida. Que interna es la fuerza inmensa que hace al espíritu al guía. Porque es mía la pura energía que transformo en poesía. Día tras día tras día. Por esto amo a la letra cicuta para ignorantes. Pues da formas muy pequeñas a cosas que son gigantes. Pues sin importar el día, la hora o fecha. Siempre traigo reflexiones y de mi propia cosecha. Siendo la punta de la flecha romperé un día la brecha de esta sociedad varada. Dispuesto a que esta parada sea la isla del tesoro. Manteniendo el equilibrio entre lo real y el decoro. En búsqueda del botín que solo es cualificable. Hecho para el preparado que escucha a quien le hable. De ahí el contraste radical de lo que espero y lo que causo. Cambio vida, pensamientos, sentimientos por aplausos. Puesto que al declamar doy lo que vi en la lectura. Buscando lo espiritual, pues el resto es añadidura. Por esto creo preciso aclararles lo que siento. No cobro el conocimiento ni me indigo una moneda. Solo busco un punto medio mientras transmito una idea. Proclamo la alegría como cura a todo mal. Y procuro todo el día no estrellarme al oficial. Pues usted decidirá si esto es justo o asombroso. Que por cantar mis canciones se me brinde el calabozo. Bueno, la batalla es pa'l guerrero. Por esto se continúa. Y confío que bien le va a todo aquel que bien actúa. Pues tras toda esta odisea de equilibrio y verborrea. Lo importante es que al oyente se le quede alguna idea. Que recuerde y practique en el quehacer cotidiano. Ese misterioso arte de ser un buen ser humano. Recomiendo que por hoy deje el vicio más cercano. Sonríale a Dios de nuevo y perdone a algún hermano. Diga una mentira menos y recoja algún papel. No se adueñe de lo ajeno y a su pareja sea fiel. Pues el bien es la decisión tomada. Por aquel que la tomó pero nunca esperando nada. Listo. Rimo para despedirme del auditorio de turno. Esperándome disculpe todo aquel que le perturbo. Con mi linterna en pleno día seguiré buscando almas que hablen lenguaje de palmas. Pues de oírlas tengo ansias. Espero haber ayudado y por escucharme. Muchas gracias. Buena banda. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Gente bonita. Siempre, siempre será el alimento para el artista. Les voy a regalar. Algunas personas estuvieron la vez pasada. No sé si serán todos. No los reconozco. En la vez pasada yo canté dos de las tres historias que tengo sobre el conflicto colombiano. Esta vez el show que traje también tiene esas tres historias. Voy a arrancar nuevamente por la primera. Espero que esta vez sí podamos escucharlas todas. Dice así. Primera historia. Dos PM. Tres de enero en la inmensa Bogotá. Dando el bote a la UPZ un muchacho tranquilo va. Félix y dichoso estrenando sus 18. Pero. La razón de su alegría segundos después sería visto como una condena. Pues la deuda con la patria lo encontró en un callejón. Muchacho los papeles. No tengo. Para el camión. Veloz lo dirigieron al distrito militar. Él aún no lo sabía. Su futuro acaba acá. Enlistado para la guerra. Para el loco salió remiso. A dar bala pa'l monte. A ver si cogemos juicio. Entrena hasta el despenque. Maltrato y poco alimento. Se supone lo entrenan para el enfrentamiento. Después de un par de meses parece estar preparado. Lo mandan a la guerra. Armado y asustado. En medio del combate un silencio lo inunda. Una bala perdida se estrella en su columna. Sentado en una silla ve la vida en tono gris. Y una medalla brilla. Héroe de nuestro país. Aplausos. 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 Bueno, les regalo ahí la intervención de las compañeras, pero vamos a ir a tener lleno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia, estudiante de esta sede, una licenciatura en Artes Escénicas. Espero les guste, mi rap no es para mover el bote, es para mover las mentes. Y ya, aquí voy. No, yo no puedo cambiar el mundo, no, pero anhelo cambiar el rumbo. Sí, es mi sueño y no es absurdo. Sí, poder ver como el pueblo se levanta ante este gobierno inmundo. Mentira, verdad, tortura, antifaz, salir a pelear, la cruel vanidad de la humanidad. Terreno con sangre, muerte inevitable, las hojas que caen. El juicio, el hambre, sonrisa inefable, destruyo mentiras, me acoplo a la vida. Lloro por la ruina, la cura no está, la tienen allá. Donde los que estamos buscando la paz no podemos hallar. Nos miran, nos siguen infelicidad, sudor monopolio, el gobierno a atacar, el pueblo a callar, las armas al suelo. Queremos guerreros, luchamos por otro camino, ignorando destino, buscando alegría. Las miradas frías, atacan niñez, la tierra a los pies, quieren poseer lo que puedes ver. Los tienes cegados, la plata al poder, ¿qué podemos hacer? Morir o correr, no. Levanto mi voz, hambriento y feroz, no quiero tu dominio, mi líder es Dios. No puedes con eso, mi sueño es adverso a tu lucha, perverso. Ante gran temor, venceré la opción con gran valentía. Te escupo en la cara, sucia monarquía, el sendero y la sucia, ya obvia mi guía. Preparo batalla, las sucias marañas. Defiendo mi honor, la pacha y el sol, los montes y montañas. Las flores, lo bello que dañas. Cuadrado y estricto, es la bestia y su instinto. Yo pienso distinto, a tu fuerza me resisto. Unión insistente nos hace más fuertes salir al combate. Ahora es necesario comunidad, listos para alzarnos. Unidos los sonidos de un pueblo contra el adversario. Atacando el punto débil del maligno dirigente. Haciendo un poema consciente para despertar tu mente hip hop en alianza con reggae music presente. No, yo no puedo cambiar el mundo. No, pero anhelo cambiar el rumbo. Sí, es mi sueño y no es absurdo. Sí, poder ver como algún día nos levantamos y abrimos los ojos ante este gobierno inmundo que nos pisotea y que quiere controlarnos como unas máquinas. Que seamos unas personas llenas de vanidad. Que solo pensemos en nosotros mismos sin ayudar al prójimo. ¿Cuántas personas están muriendo de hambre? Y a nosotros solo nos importa levantarnos y vernos bien en la mañana, ¿verdad? Hay que tener más conciencia. Hay algo más que criticar al otro y se llama tener corazón. Muchísimas gracias. Bueno, y con esta nos vamos, porque se hizo de noche. Bueno, un poco de lo que hago es como uniendo un tanto la lucha de la mujer con el rap. Si de pronto, para los que no lo saben, el hip hop en sí es una cultura bastante machista. Y el hecho de estar algunas chicas dentro del hip hop dándonos la pela de pronto y hablando de, perdón, hablando de feminismos, es en este momento todavía un tabú. Pero bueno, ahí vamos en el camino. Gracias a estas mujeres guerreras por liberarnos de tantas barreras. Una historia de atropellos, de injusticia y opresión. Nos hizo mujeres nuevas para la revolución. Para la revolución creando pasión por la libertad. Seguimos luchando por la igualdad. Marcadas por una sociedad machista. Inspiración para que nuestra valentía exista. Cuando preguntaron lo que tú querías hacer. Con tu vida, con tus sueños, comportarte o aprender que ser mujer. Una madre, un objeto, odia al bien la propiedad. La que se muestra en pelota, su cuerpo es publicidad. Es decente. La que gusta. La que se sabe arreglar. La que nunca, aunque le peguen, debe la voz levantar. ¿Sí? La que nunca, aunque le peguen, debe la voz levantar. Sacan piropos de su mente pervertida. Olvidan que una mujer fue quien les dio la vida. Podemos ser fuertes y autosuficientes. No hay que depender de nadie. Aunque la situación sea dura, seremos valientes. ¿Sí o no? Seremos valientes. Y es que es real, vital, está en todo lugar. Es el clamor de la gente que palpita en la ciudad. Igualdad, libertad, sin diferencia sexual. Complicidad, apoyo, unidas para transformar. Y es que es real, vital, está en todo lugar. Es el clamor de la gente que palpita en la ciudad. Igualdad, libertad, sin diferencia sexual. Complicidad, apoyo, unidas para transformar. Y es que es real, vital, está en todo lugar. Es el clamor de la gente que palpita en la ciudad. Igualdad, libertad, sin diferencia sexual Complicidad, apoyo, unidas para transformar Semilla empoderada de la clase popular ¿Cuántos de aquí no somos populares? Sagrada semilla, creadora de vida Mujer valiente guerrera que con tu agua fertilizas la tierra No eres consciente de tu fuerza interna Pues has sido sembrada en medio de esta selva inmensa Entre el pavimento debes trascender La naturaleza, eso, bien lo ha entendido Es verde, es su mirada sobre el gris del frío Sobre el gris del asfalto que solo busca su delirio El verde es cálido entre colores fríos No es acidez, al contrario, es dulzura Es la luna que nos alumbra en los días Es vida, es muerte Es la fuerza interior que me recuerda mis raíces Mi conexión Porque provengo de la tierra y de su naturaleza Enciende tu fuerza, tu llama real interna Proveniente de la lucha de todas nuestras ancestras Sí, de todas nuestras ancestras Y es que es real, vital, está en todo lugar Es el clamor de la gente que palpita en la ciudad Igualdad, libertad, sin diferencia sexual Complicidad, apoyo, unidas para transformar Tomando fuerza entre las mías, energías mágicas que contaminan Huele a sororidad, mujer rapera Nos deconstruimos para hacer de la complicitas la mejor compañera Los caminos se han juntado para hacer de nuestras voces Un solo canto, un homenaje a nuestro amado rap El primer amor, aquel que nos unió y que nos motiva a caminar sin parar Sí, como dice el coro Y es que es real, vital, está en todo lugar Es el clamor de la gente que palpita en la ciudad Igualdad, libertad, sin diferencia sexual Complicidad, apoyo, unidas para transformar Hey, donde están todas mis chicas? Unidas para transformar Sí, conviviendo en sororidad ¿No? Gracias Muchísimas gracias gente bonita Ojalá en otro momento podamos compartirles Podamos compartirles así como todas La parcera Sabalí Sabalí, Sabalí Dando comienzo a la velada Te contaré camarada Algo triste que existe dentro de la sociedad Pues aunque parezca un chiste Naciste, amaste y creciste En total desigualdad Unos se bañan en oro Y otros los baña el dolor A unos abraza el bazuco Y otros abraza el calor O el confort Del sueño de Gringolandia Donde lo más codiciado es pasear Por Disney y Gore Empobrecidos, envician Se endeudan, pagan, desperdician El hambre mata a Leticia Barrios, el fincho desquicia Buscando la libertad que les costó su sudor Barrio obrero muere y nace Con ligereza increíble Rostro fuerte esconde pena Una cadena invisible Monstruosmente susurrando suavemente Piensa tú eres diferente Mientras te le duca peques Con la novela imperdible Te educan pa' obedecer Obedeces pa' comer La comida no alimenta Y cada vez está más cara Cada día se inventan Una nueva cosa rara Que deberías de tener Sin dinero a fin de mes Sin agua ni gran conciencia Pero mucha estupidez Más violencia y más ego Por supuesto la amenaza De estar sin camello y casa Pues controlan con el miedo Te amenazan, te subjugan Te apuntan armas y dedos A fuego impusieron credo Y trajeron la desgracia Hoy en día se mantienen A costa de tu ignorancia Por eso quiero contarte Que si existe alguna parte Que a tu ser lo identifique O alguna remembranza Por la que el pecho palpite Si existe necesidad Que tu sociedad te quite Entonces ten en cuenta Que tú no eres de la élite Rapa que lo entiende Y pa' que su pecho lo siente Rap no es para el falso Rap no es pa'l delincuente Tenemos que estar conscientes Muchos hablan del rap Y con su crítica pretenden Tener ciegos al frente Con delirios de dementes Unidos en la causa De juzgar lo que no sienten Escuchar con el alma Y abrir un poco la mente Es el punto y lo tenemos claro Las personas que lo amamos Y discretos escuchamos La lírica analizamos Y de arte nos nutrimos Nos agradan ritmos finos En la sangre como el vino Y en la lengua ritmo fijo Con la boca lo decimos Y con rap lo discutimos Es la fuerza que nos dimos La manera en que fluimos Coge maletas nos fuimos Porque la fuerza del rap Une a latinos y chinos La memoria falla Al hacer recuento de la historia O no sé si es que algo pasó Y se llenó el vacío Con el cuento De la colonización Eslabón perdido Entre generaciones Producto de un genocidio Han matado nuestras tradiciones Dioses, niños, mujeres, varones Indígenas de estas tierras Que ya estaban No fueron descubiertas No, no, no Había oro Había oro Había oro, sí En grandes cantidades La plata acompañaba Al igual que los diamantes Pimientas al comino Pimientas al comino Para darle sabor En América se pinta Correctamente el calor Así de dulzura Colorida transparencia Sí Latinoamérica unida Una sola historia Que nos identifica Llegó Europa a estas tierras A borrarnos la memoria Han manchado nuestra historia Cerrados de su propia tierra Condenados al éxodo eterno Los indígenas Han sido sometidos Al destierro Sí, sí Haciendo memoria Recordando un poco Quienes somos No indígenas Mestizos Latinoamericanos Y raperos Gracias Muchas, muchas, muchas Muchas gracias